Y bueno, seguimos con la siguiente cápsula del Centro de Tecnología de Alimentos. ¿Qué hemos obtenido del desarrollo del proyecto de investigación para el aprovechamiento del frijol? Muy bien. La Universidad Autónoma de Nayarit, comprometida con el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, cumple 10 años de la construcción y equipamiento del Centro en Tecnología de Alimentos. A continuación, les mostramos una reseña de lo que han sido las metas, logros y proyectos de este centro. La visión de crear un centro de investigación dentro del campus universitario, donde se realicen las pruebas, investigaciones y análisis que requiere cada uno de los diferentes programas académicos, nació de la inquietud del Dr. José Armando Ulloa, por establecer un área con las instalaciones y equipo adecuado para poder llevar a cabo estos trabajos. Su creación tuvo obstáculos como la definición de líneas de investigación, la adquisición e implementación del equipo técnico y la integración del personal docente. El principal reto fue haber definido, en principio, una línea prioritaria que coadyuvara al aprovechamiento de los recursos alimenticios de la región. Esto es, la definición de temáticas específicas a estudiar, pero junto con ello, la generación de una masa crítica para poder realizar las actividades en términos de recursos humanos y recursos materiales. Cada nuevo proyecto que se realiza en el Centro de Tecnología en Alimentos trae consigo diferentes retos y desafíos. Es el esfuerzo y la dedicación de quienes estudian y trabajan aquí, lo que les permite seguir adelante haciendo a un lado los obstáculos y desarrollando soluciones viables a cada problema. La motivación especial es seguir coachupando al desarrollo de soluciones que la universidad adopta para contribuir a la solución de problemáticas en el entorno regional, particularmente en el ámbito de la temática de alimentos. 25 años de investigación han permitido que estudiantes de ingeniería química, zootecnia, ingeniería pesquera, agricultura y químico-farmacobiólogo, entre otros, puedan participar de manera activa en las investigaciones que se llevan a cabo, siendo estos jóvenes con su creatividad, dinamismo y deseo de aprender quienes aporten un apoyo especial a cada investigación, conformando ellos la columna vertebral del centro. Uno de los principales apoyos que hemos recibido para lograr todo esto es la contribución de los estudiantes a lo largo de los 25 años que se han incorporado a los diferentes proyectos en calidad de prestadores de servicio social, de tesistas o de practicantes y eso ha sido definitivo para que nosotros hasta la fecha tengamos este tipo de infraestructura. Hoy se cumplen 25 años de investigación y 10 de la construcción e implementación del Centro de Tecnología en Alimentos. Esto es el avance de lo que será una larga trayectoria de retos, éxitos y logros de los universitarios. Lo que le espera a este centro en un futuro es seguir fortaleciéndose en diferentes áreas para llevar a cabo de mejor manera sus investigaciones y ser más competitivo con respecto a la investigación que se hace en otras áreas y la investigación que se hace en otros centros del país y del exterior. Estamos muy complacidos que una semilla que se sembró ahora esté rindiendo frutos al haber generado un espacio nuevo de investigación en la temática que resulta prioritaria para el desarrollo de la entidad como es el aprovechamiento de los recursos alimenticios. Es así como a lo largo de 25 años de esfuerzo y 10 de la creación de este centro se ha mantenido un trabajo en conjunto con académicos, administrativos y un gran número de estudiantes logrando así resultados exitosos.